un pichón de bagre mi gente, ese es bueno, no lo deje ir este es mío, este es mío, se me suelto vamos aquí con esto bueno mi gente, así arranca nuestra travesía con el capitán vaeba no, no tiene tanta vaeba, ande ya, nos jodimos bueno mi gente, como pueden ver vamos a entrar a una propiedad privada, es decir que tenemos mucha esperanza de que haya algo de peces ya que no pueden entrar tantas personas así a pescar como en un río abierto bueno vamos a esperar a tener suerte y traerle una buena experiencia que hubo, que hubo mi gente, aquí estamos nuevamente a lo que el capitán vaeba llega podemos ir preparando la caña de pescar en esta oportunidad, como siempre yo traje mi caña, mi pequeña caña de río ok, vamos a ver traje aquí está esta es la pequeña caña de río mi gente esta es la que yo traigo siempre para pequeños arroyos esperemos tener un poquito de suerte déjame quitar esto ok capitán barba le gusta pescar a la antigua con el nylon en la mano un trozo de madera o o un pote no sé como aprendimos nosotros en la antigua pequeña varita es una pequeña ideal para dos pequeños arroyos un poco desajustada aquí ok ok, ya está muy bien vamos a ver el diámetro ok ok si aquí ya tenemos ah ya se me enredó ya se me enredó espérense vamos a ver sedioso cuando esto se enreda así wow me clavé el anzuelo aquí ya empecé a pescar me pesqué yo mismo que mamada bueno y como ustedes saben yo utilizo mi gente este sistema de flotas tengo este pequeño esta pequeña navaja pero el rambo está por ahí también mi gente ustedes conocen el rambo ok que nos acompaña en todas las aventuras este es para preparar para hacer pequeños cortes ok ya está pegamos este aquí porque en esta supervivencia nunca está de más un pequeño o un buen cuchillo mejor dicho mi gente llegó el capitán Balbo aquí está la carnada con esta yo creo que es más que suficiente la mejor carnada que hay vean para pescar en arroyo lombriz de tierra veanla ahí vamos a utilizar ese pote por un tema de de comodidad ya ustedes saben la carnada está aquí vamos arriba entonces mi gente aquí está el pequeño rambo cielos que macizo veanlo aquí este es el compañero de la aventura esto es edición colombia veanlo ahí de la fuerza armada de colombia ustedes que nos acompañan siempre en la aventura pues aparece un cocodrilo un tiburón o una anaconda por ahí ya ustedes saben listo aquí está veanlo aquí y usamos esa flota graduable veanlo ahí esa puede yo la pongo de acuerdo a la profundidad del arroyo vamos arriba entonces a este pequeño arroyo vamos a andar esa zona vamos a andar esa zona que ven ahí ese monte tiene un arroyo cuando entran muchas personas y pueden aparecer un par de especies vean mi gente eso es que es esa fruta esos son jovos para los que no lo conocen jovos de hueco le dicen pero tiene otro nombre jovos como le dicen jovos americano no hay jovos americano grande veanlo aquí jovos eso se come si no ustedes comen hasta el diablo el capitán va a comer este diablo entonces estábamos cazando y me dice y se ve una gaisa y la ve más grande la coge y dice es una gaisa americana eso es lo que come peces tírale que yo me la como y yo le dije mira coño perro del diablo tú comes todo ya ustedes saben esa es la personalidad del capitán vaiva entonces arrancamos con la aventura mi gente vamos a explorar y vamos a hacer un poco de silencio esto hay cañito veanlo ahí puede ser que haya un par de bagre también bueno mi gente hemos llegado aquí a uno de los caños vamos a ver ahora dónde nos posicionamos vean mi gente aquí vamos a hacer la primera tirada vean cuando yo me asomaba descansaba el par de tilapita ahí vamos a ver de dónde vamos a tirar más profundo este es un caño sí déjame poner la carnada ahora bueno mi gente bueno mi gente vamos a cubrir por completo nuestro anzuelo así yo le unto un poco de saliva mi gente porque debajo del agua se ve más atractiva para los peces déjame ver que profundidad más o menos que hay mucho más hondo encima del perfume oye esa es una de agua esa esa ok déjame ver mucho más hondo ok ahí estamos guau por hoy se me ha enredado esta vaina más que todos los días guau que tiro más pésimo guau estoy viendo unas calpias aquí vamos a ver si puedo sacarle una déjame ver porque en ese lugar silencioso no se puede hacer mucha bulla ok ahí me están picando me están picando no sé si pueden ver la flota guau se me soltó ok ok no sé si la pueden ver en la cámara pero estoy viendo unas cuantas carpi aquí que eso da miedo mi gente mi gente vean me da la vuelta porque del lado que yo estaba no podía tirar y me rodeé aquí con esta buquera me da la vuelta me da la vuelta está hundido ahí no no espera espera usted agarra bien espera que ahí hay mucho lodo no ven 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 hasta dónde está hundido pues ya no como huellocruzo no porque es pescando que andamos es pescando que andamos tranquilo ma no 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 y no a ver afuera, no hagas mucha bulla, no hagas mucha bulla, ey diablo mira para allá, mira para allá, ven a ver, ven a ver, a ver si yo estoy hablando mentira, ven, ven que se van, mira si yo estoy hablando mentira, ven para allá, a ver que se están yendo, la grande, ven para allá, para allá ven, mira, concéntrate, mira la orilla grande, ven allá, mira, ahora están todos ven, mira, ven los palos, si ve, pero mira, eso no me lo esperaba en aquella piquen sí oye si tuve la que yo vi negra yo dije que se enganchó de unos besos vamos a hacer nada ahí no tiene nada y 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 ya tengo una coño a una cosita hay un bagre un bagre pelo que me lo dije a ti yo creo que yo agarré ahorita también mi gente entró con ganas de pequeño bagrecito vean vean déjame ver déjame ver déjame mostrarlo creo que tengo el teléfono mal puerto vean un pichón de bagre mi gente vean pero eso no es lo que buscamos no wow se tiró se lo entró completo la cainada vean y y y me hizo una presión como si fuera una cosa grande vean 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 que cochita vamos a soltarlo ahora espero que no se haya herido más de la cuenta vean 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 ve es sencillos esta vaina se engancha donde quiera esa es la raza de pesca buscamos pero este no es el tamaño esta es la famosa tilapia le dicen carpia guapote le dicen en venezuela no es viejaco ese es una tilapia bueno mi gente se le pegó algo a cada capitán barba pero vea hay que soltarlo vamos venir a buscar dentro de un año que te dice bueno eso fue que vinimos esta bien agarrado tráelo, tráelo, voy a enseñar esto tíralo para acá, ven tíralo aquí, ven y no haga mucha bulla tú, eso es un tilapia esa es un tilapia no, 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 la otra vieja, acá no me diga mi no hable mucho vaya mi gente por esto fue que vinimos a esto fue que vinimos, aquí si están picando aquí hay más grandes de ahí pero no quieren picar ya ustedes saben vamos a ver si sacamos dos o tres aquí para compartirles la experiencia saben que es la ventaja de la flota que yo no puedo ver ahí sacó otro esta es una tilapia esta es una tilapia pero chiquita la voy a soltar muy chiquita tú estás viendo la flota, me pidió ya la ves ya la ves es una tilapia ¿saben que es la ventaja de la flota? mi gente que yo lo puedo ver desde aquí ahí sacó otro el capitán va es una tilapia es una tilapia pero chiquita esa es la misma que tú me pasaste la voy a soltar muy chiquita tú estás viendo la flota, mi hija me pidió ya la ves ah no, ya la ves ya la ves esta está embarazada a ver vamos a soltarla esta vamos vete, mi hija vamos a tirar un tiro para allá papá la verdad que pican ahí, si mira la flota, mira la boya mía ve la boya, ve, mira míralo, ahí donde está este mío este mío ya no se me soltó qué bueno era ese se me enganchó eso es lo que no me gusta mi gente aquí vean, esto es lo que no me gusta yo tuve que meterme aquí este otro tilapia vamos a soltarla vamos a venir a buscar dentro de un año vamos aquí presenciaron ese tiro vean, vean vean, mi gente adelante de todo ese tirito ahí esta buena esta buena una buena guapota vean oh, oh, mira cuánto tiempo no fui la morena yo de esta así la que yo vi allí vean, enséñamela vean, mi gente atrás de ese fue que vi allí no, no, no yo lo voy a ir a Willy ahora y acá ven dice que a Willy a él tráela, tráela mira, mira ya ves que está bien enganchada lo que yo digo es que esas grandes no hacen tanta tanta presión ¿te das cuenta? bueno bueno ¿qué? ¿qué? deja bailar para compartirla con el público ¿cuánto tiempo? yo no veo una calpia de esta ¿trae la cadena? espérate 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 que belleza que calpita yo aquí otra vez espérate vean que calpita vean que lindo trae esto fue que nosotros vinimos ahora que están empezando a picar ya trazo ahorita el grupo por favor vamos dígame vean vea ya lo que salió si el cliente me dijo este viejaco estaba pescando hay vaya mira diablo willy tenga mi gente ahí lo tenemos bueno mi gente no está nada mal se puede hacer un buen guiso con esto y eso que lo que vinimos fue a las tres de la tarde lo que vamos a hacer es para compartir una experiencia completa vamos a volver con suficiente carnada vamos a venir temprano y vamos a cocinarlo aquí mismo en el río ya ustedes saben en esta oportunidad ya nos quedamos encarnadas nada nos vemos en una próxima aventura